¿Cómo se ha decidido estudiar esta carrera? Decidí estudiar esta carrera porque me gusta mucho el ambiente laboral de las empresas. Me gusta que las empresas se desarrollen y crezcan, y al mismo tiempo los trabajadores crezcan dentro de ellas. Y pues me di cuenta que tenía como el balance perfecto entre las organizaciones, los negocios. Me gusta estar en contacto con la gente y ayudar a que logren sus objetivos. Es una carrera que consiste en la capacitación, el desarrollo, la atracción y la selección de personal para las empresas. La licenciatura en dirección de recursos humanos consiste en buscar un ganar-ganar entre la empresa y el empleado. Esto quiere decir que nuestro trabajo es buscar el equilibrio entre los objetivos y todos los logros que quiere llegar la organización. Para que la empresa pueda desarrollar una ventaja competitiva, pero al mismo tiempo el empleado pueda desarrollar sus talentos y habilidades. Bueno, la Ibero es la única universidad que tiene la carrera como dirección de recursos humanos, además de que tiene 30 años de experiencia. Actualmente, más del 90% de los egresados encuentran empleo antes de terminar la licenciatura. Ya estando aquí dentro de la institución, se me han ofertado diversas oportunidades laborales que la Bolsa de Trabajo presenta, y actualmente estoy realizando mis prácticas profesionales en una gran empresa aquí en Puebla de giro manufacturero, especialmente en el área de recursos humanos. Otra cosa que me gusta mucho de la Ibero Puebla es su filosofía humanista basada en ser para los demás. Esto se relaciona mucho con nuestra licenciatura, porque uno de nuestros objetivos es buscar el desarrollo laboral de las personas. Podemos trabajar en manera particular como consultores. Bueno, prácticamente te puedes desarrollar en cualquier empresa que tenga personal y que necesite ser planeado y organizado de alguna forma. También podemos trabajar en otra área importante, que es la atracción y selección del talento humano. En un futuro yo me veo colaborando con una gran organización, creando proyectos que le permitan a la persona desenvolverse y alcanzar una mayor productividad. A futuro me veo involucrándome en el desarrollo de las personas dentro de una empresa transnacional. Yo me veo trabajando como consultora de diferentes organizaciones, ayudando a la integración de equipos multidisciplinares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!